Música 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 Olvidando que este ojo me llora, buenos días Son las... Me te corté la cabeza, las 9 y 5 Y al mierda no Las 9 y 5 de la mañana y ya estamos explorando el bus para ir a coger otro bus y de ahí coger el bus que nos lleva a Madrid Todo muy busero Y pues eso Es que me llora el ojo del frío No hace tanto frío si esto Pero del aire que viene se me mete ahí y me llora, que hago Bueno Cosas de la vida Música 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 Que nos vamos a ver en lo de Harry Potter De Adrián De Adrián Y vamos a volver a primar No, pero Harry Potter que llevamos desde... No se que de pie que salió en las entradas en septiembre o así Estamos indignadas Estoy indignada no, estoy emocionada Porque solamente pensar o que me va a costar Me muero Lo que me va a costar una mierda En el museo No, vamos a querer todo Aparte, aparte Te voy a robar, calla Tú entretienes y yo salgo corriendo Sí, claro Si con el pie vas a ser Salgo yo corriendo y tú entretienes Que si te piden te piden a ti No te jode No, te piden a ti Y sabes correr, ¿no? No, pero te quedas tú como aval Yo no te conozco Te quedas tú como aval Bueno, pues eso Claro, eres pudiente Claro, eres pudiente Eso te lo da todo Ajá Pues eso Y también está emocionada Dice por ir al primar Si tienes un primar aquí en Alicante Eso es igual Perdona Estás guapa, Sester Sí, hoy lo doy todo Y eso que me ha azurugado Y he dormido a miedo Y estoy constipada A mí me lloran los relojos ese Y luego esta nariz Tengo como frío del aire ¿Pero qué me pasa hoy con el aire? Bueno Ay, qué ganas de ver el museo Acabamos de llegar al Bacete La primera parada Y me quedo sola en el bus Pero bueno Otras tres horitas Y ya Ya hemos llegado a Madrid Ah, estamos en metro Esperando para que venga El metro E ir a Sol Y ya a los TAS Sol no, a Gran Vía Pero bueno A Gran Vía, a Sol y me he ahogado Y de ahí ya a Harry Potter Qué ganas Me estoy meando ahora Yo también un poco Tengo que ir a Madrid Mirad qué vistas ¿Eh? Callao Qué gusto Ya era hora, eh Por favor Que nos tocara una ventana De verdad Un chorreo que nos da mal Y era verlo de Harry Potter Acabamos de llegar al hostal Y ahora se haré un rom-tour Que no es la gran cosa Pero ahora lo haré Pero creo que... Mira... Por favor Tenemos callao De vistas, por favor Mi chorreo es importante, ¿vale? Qué ganas tenía De que me pillara Con vistas Siempre me pillaban en lao O... En la parte de la... Yo qué sé No me pillaba nunca Pero por favor Si te... Un chorreo No me pillan No me pillan bien No sé mejor Que sos Está más en el ascenso Para ir a... Me chas, y yo Qué felicidad Vamos aquí preparados con nuestras bufandas Aunque hace un poquito de calor No, tampoco hace calor No hace calor No hace calor No hace frío para bufandas Pero calor, no hace Ya estamos aquí Un minuto Bienvenidos un año más a poco Y bienvenidos a Harry Potter Day En unos momentos vais a cruzar estas puertas Y vais a poder ver esta exposición que es increíble Pero antes me imagino que algunos tenéis ganas De ser seleccionados por el chumbrero seleccionador ¿Hay algún voluntario? Sí ¡Chau! ¡Chau! Harry, Harry Potter Welcome to another year at Hogwarts ¡Gryffindor! ¡No! 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 ... ¡No! ¡No! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Acabamos de llegar al hostal y vamos a cenar y yo esta mañana cuando estaba en el autobús he pensado, mi pijama, no lo he metido se me ha olvidado el pijama así que pues dormire con la miseta bueno pues eso y... voy a cenar que tengo hambre me duelen los pies, estoy cansada nos vemos mañana como no voy a poder... uy perdona, eso es que sí también como no voy a poder grabar para... o sea, en plan ya en mi casa tranquila explicaros un poco lo voy a hacer aquí así en plan rapidito para contaros y eso me ha encantado a mi sister también, obviamente la parte que más me ha gustado es cuando entras y está... hay una chica con el gorro de seleccionador entonces hay varios voluntarios, ¿no? y te cogen y te... la chica te hace una serie de preguntas para que le sueltes qué casa te gusta y entonces te dice... uy... te dicen, empiezan a decirte características de la casa a la que pertenecerías por ejemplo, en mi caso sería Slytherin empieza a decirme cosas sobre Slytherin y dice él Slytherin bueno, quien ha visto Harry Potter sabrá cómo va la cosa estoy aquí contando todo pero bueno, sabrá y luego de ahí te meten a una sala y hay muchas pantallas y empiezan a salir escenas de todas las películas y es la vida o sea, con la música imaginaos todo apagado con la música y escenas y de repente termina se queda todo en silencio y en un lateral se abre una cortina hacia arriba y se ve a lo lejos a una chica andando con el farolillo y el tren yo me he visto en la película por un instante os lo juro o sea, yo me he visto dentro del mundo de Harry Potter o sea, no podéis imaginar lo que ha sido mi hermana estaba con el momi y no se da cuenta más que cuando la chica ya estaba al final del camino pero yo que me la he visto venir no le podía decir ni Mónica Mónica no podía o sea, es que me he quedado paralizada o sea, es que y encima iba con el uniforme y todo o sea, ha sido me he quedado sin palabras ahí entonces pasas por ese camino y luego ya entras a lo que sería más el museo los primeros son los cuadros luego van la habitación de Ronnie y de Harry y luego ya empiezan a salir cositas como por ejemplo los profesores con sus varitas sus artilugios por ejemplo los de pócimas pues cosas de pócimas los libros y demás Hagrid no está o sea, la cabaña de Hagrid ¿qué más? no me dejo luego también está la zona que es como un poco de de Quidditch la de Quidditch que está muy chulo están todos los uniformes está os lo voy a contar no puedo no puedo llegamos a la zona de Quidditch y en un lado tres aros de esos que hay los de Quidditch quien hay que ha visto el película sabrá los aros y hay tres aros dentro lo típico que ponen en los recreativos y todo eso las pelotas de baloncesto para las canastas las canastas pues con los aros y las pelotas de Harry Potter y dice una foto tal y yo y yo entre mí digo no me voy a hacer la foto porque yo no voy a canastar ni me voy a hacer el vídeo porque voy a hacer el película y yo no y yo no y entonces porque entonces me dice ay pues yo sí vale se me pone coge la pelota posa para la foto y y luego empiezo a grabar y me dice ay voy a tirar a este aros que está más cerca y es más fácil lo tira y lo acerca al aro y dice uy si puedo y me deja os dejo os pondré el vídeo de verdad que no vale la pena pero bueno y eso está muy chulo porque había una parte están todos los artilujos en la caja con las bolas de quidditch el bate el snitch que todo todo lo que salía son objetos reales utilizados reales por las películas o sea no es que sea réplicas ni nada no son los objetos reales o sea la ropa que salía había ropa por ejemplo que estaba mmm no sucia pero sí que se veía como como mejor más desgastada ¿qué era lo que había que te he dicho el traje el traje el traje si había un traje que suele llevar mucho en la última película que sale ese traje por ejemplo estaba así como más como más desgastado y entonces estos sus ropas sus varitas obviamente tendría más más réplicas de la ropa y más varitas pero era eso los libros y todo y estaba todo ahí todos los 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 uniformes de cuid y demás y luego de ahí también pasabas a la zona así más terrorífica había una vitrina que estaban todas las reliquias de la muerte y luego había otra y luego había ya todo alrededor de una zona que estaban todos los carteletes se busca y luego era había en una parte el traje el uniforme de de Hogwarts de Tom Reader y el niño que se queda petrificado en la cámara secreta el pesado fotógrafo que es muy pesado seamos sensatos y luego en el otro lado yo estoy aquí haciendo un resumen para que quien no puede verlo por lo menos así lo veis y luego estaba enfrente ya está un poco todo lo más lo terrorífico estaba el traje con el que resucita a Voldemort ese blanco que sale la tumba de sus padres los trajes de Bellatrix y el de Lucius Malfoy también estaba el de Dracol uniforme también estaba y bueno de los malos y luego pasabas había un pasillo y estaban las cuatro las banderas esas banderas son banderas 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 de esas que caen hace mejor no sé cómo llamarlas con las cuatro habían cuatro cada una de una casa y entonces pasabas a una habitación que en la habitación esa estaban los trajes como de fiesta estaba el traje de de boda de Ron de boda de su hermano el de Luna y el de su padre y quien estaba más el de Jimmy y el de Hermión los trajes que llevaron la boda del hermano y luego también estaban los trajes de la fiesta de la película de ¿cómo se llamaba? la copa la copa uy caliente no me acordaba del caliente fuego los vestidos de noche de la fiesta de la cena y salía toda la fuente y todo de hielo que estaba y comida y todo y en esas salas también estaban los uniformes del profesor Dumbledore de la señora de la profesora McDonough había dos trajes de Dumbledore y estaba también el ave fénix todos los dulces la el caliente fuego también estaba y no sé si había algo más y había ah y de la última película los la la hay la espada también estaba la espada de Grifindor y también estaban en esa sala las los tres últimos vestuarios de la última película y también estaba el uniforme tanto de Quidditch como de de del colegio de de Grigori de si Grigori no me acuerdo Grigori hay que tiene un hombre que se las trae y yo me muero pues eso ese se sabe el resumen de todo me compro una cosita que la veréis en el mejor y mi sitio se ha copiado porque vamos a ver hay que ser sensato que se gasta 18 euros en un llavero porque yo no o sea yo cuando he llegado y listo 18 euros me quedaba así como y ahí es bonito digo si bonito todo lo que tú quieras pero yo no me lo compro digo yo voy a mirar una cosa y si no no me compro nada y está mirando y al fin me compro otra cosa por 15 euros que ya bueno ya lo veréis que me salía más razonable y ya tengo de otras de otras pues eso con el queso como dice la asista pues eso cae en el queso y una cosa que se me olvidó deciros cuando hemos llegado a la tienda estaban las varitas metidas en una caja super 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 como en la peluqueta o sea igual y estaba puesto y estaban puestas como en la película es decir las tonterías todas ahí juntitas mira yo y ponía el nombre de la tienda y todo y yo he hecho cuando he hecho así yo he hecho olivanders olivanders yo he hecho lo que nadie sabía y luego también estaban las cosas muy originales las cosas como son estaba super chulo todo todo estaba super chulo pero todo super caro también super caro ah bueno y que sepáis que hemos comprado en Reino Unido si 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 porque ha pagado con tarjeta y nos ha llegado un mensaje de instantáneo y dice la chica dice no es que lo que es el banco está conectado directamente a Reino Unido no aquí a España nos ha buscado como se me ha pagado en Spain pero en verdad en Reino Unido que somos más chulas que uno ¿a mí quién hace eso? mi sister imitando a Paul de Moore luces únete a nosotros triste esa sister como mola se merece una ola ¿eh? esa sister como mola se merece una ola ¿eh? un tsunami vuelva a repetir eso que quiere cambiarme la carcasa conocer si que eres ya no sé bueno no es ser si porque es Slytherin la voy a mostrarse que es Gryffindor mira lo muy brentico que es Slytherin nos vamos a dormir que tú puedes casar para un día más loco ¿esiste? si estás eres igual que vos buenos días bueno ya estamos vestidas arregladas yo a punto de irnos yo ya tengo todo preparado la maneta falta mi sister que es muy pesada y bueno quería hasta enseñaros antes de irnos son las dos y media pero bueno como ya he dicho ya nos hemos arreglado y todo mirad callados es que es precioso yo de verdad esto no lo sé así que mi hermana ¿por qué me vienes así? así que bueno ahora iremos de shopping de rebajas que no hemos pisado las rebajas tal y cante pero pisamos estas porque somos así somos somos especiales así que os grabaré cositas y se acaba el día pero bueno con muchas ganas de pasear por Madrid Adri es tan Chelsea que nos acompaña a la estación y todo si si yo aquí es que es tan buena persona es que no tiene nada que hacer y pues nada aquí estoy hasta con nosotras que nos sale menos luego bueno con mi cara de sueño de cansancio y de todo ya con el pijama que ya voy a desmarillarme y a meterme en la cama termina aquí el vídeo espero que os haya gustado darle manitas arriba y suscribiros como siempre y os espero también en Guapac un beso y hasta la próxima mamá